Oye mamá, oye papá, no castigues a tu hijo Que mañana ella tendrá tiempo para sacrificios Oye mamá, oye papá, no le riñas que es mi joven Es un tiempo de jugar y de andar con ilusiones Que sea feliz, es todo lo que debes desear Su juventud es rápida y no vuelve nunca más Mañana, por el camino que va al mundo Tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar Oye mamá, oye papá, que tu hijo no esté triste Y si pide comprensión, piensa bien porque lo pide Oye mamá, oye papá, haz feliz todas tus horas Aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca Que sea feliz, es todo lo que debes desear Su juventud es rápida y no vuelve nunca más Mañana, por el camino que va al mundo Tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar Tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar Tan solo odio encontrará, tan solo ganas de llorar 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 Gracias.